Esto es el combate de Lion Shanko, hipopótamo contra el rinoceronte blanco. Empezamos. El hipopótamo es muy fuerte, pero el rinoceronte ataca de nuevo. Y luego el hipopótamo le aplasta. Y luego le aplasta también. Y se pelean. Eso es un combate de la batalla. El rinoceronte y el hipopótamo son enemigos. ¿Tú sabes quién ganará, no? Pues ya lo sabéis. Y ¡pum, pum, pum, pum! ¡Rinoceronte ataca! Y hipopótamo le aplasta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy aplastando, rinoceronte blanco. ¡Eso no cuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es rápido. ¡Uuuh, ja! Hipopótamo ha ganado Y rinoceronte blanco ha perdido ¡Oh oh! Podéis hacer un vídeo si queréis de estos De Lions and Co de combates